Dime si es verdad Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que sin ti no aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento en este momento Estoy sufriendo en soledad Te digo la verdad Los días de mi vida